Señor Jesús, Tú eres nuestro pensamiento Mi pensamiento eres Tú, Señor Mi pensamiento eres Tú, Señor Mi pensamiento eres Tú, Señor Mi pensamiento eres Tú, Dile por qué Tú Porque Tú me has dado la vida Porque Tú me has dado el perdón Porque Tú me has dado cariño Me has dado amor Porque Tú me has dado la vida Porque Tú me has dado el perdón Porque Tú me has dado cariño Porque tú me has dado amor Mi pensamiento eres Tú, Señor 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 Porque Tú me has dado la vida Porque Tú me has dado el perdón Porque Tú me has dado cariño Me has dado el perdón Porque Tú me has dado cariño Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado cariño Porque tú me has dado cariño